Música Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' mal, alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' mal, alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh, Macarena! ¡Ah, a heel! ¡You're as cuddly as a cactus! ¡You're as charming as an eel! ¡Mr. Grinch! ¡You're a bad banana with a greasy black peel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!